El propósito de un poquito de esta obra es justamente el encuentro que yo hago entre una pintura muy famosa de la historia del arte, que es el cuadrado negro sobre el fondo blanco de Marevich. Marevich empieza en 1913 y termina en 1915 y expone ese cuadro con otras obras, siendo como el fundamento del suprimatismo. En la parte fotográfica, que es la parte que me interesa, obviamente en esos mismos años, Oscar Vanna, que era un ingeniero que trabajaba para Leitz, que eran fabricantes de óptica y algunos aparatos medicales y buenas cosas de esas, y él aficionó a la fotografía, pero en esa época la fotografía los aparatos eran muy grandes, muy pesados, los negativos eran sobre lámina de vidrio, bueno. Entonces él, como tenía algunas limitaciones por problemas de asma, decide inventarse una cámara compacta, de alta calidad, pero mucho más compacta, ¿no? El invento, el aporte de Oscar Vanna, que a la fotografía ha sido que él coge ese mismo negativo, pero tiene la idea de acostar la película, no trajana como en cinematografía, que trabaja así, él la acuesta y duplica el tamaño del negativo, entonces duplica la calidad, y ya la calidad es bastante aceptable, digamos, para la época, y eso, digamos, ha sido su gran aporte a la fotografía, y esa cámara la pone a punto para él, inicialmente, en 1915, es decir, empatamos con Marevich en 1915 también. En esa asociación también con la pintura, accidentalmente, ya con cámara digital, se toma una foto, pues se me dispara la cámara accidentalmente, y en el computador, cuando ya estoy mirando las fotos para editarlas, me encuentro con un rectángulo negro, entonces antes de borrarlo, pues, no sé, se me ocurrió, bueno, me intrigó, obviamente hice, no sé, se me, me, inmediatamente me vino a la memoria, pues, el cuadro negro sobre el fondo blanco de Marevich, y empecé a explorar ese, ese rectángulo negro, y resulta que las herramientas digitales permiten ir bastante adentro de ese rectángulo negro, que, pues, igual que Marevich, no, no había ningún tema, es decir, era, era meramente la energía o los elementos que tiene un sensor digital hoy en día, es decir, los, los píxeles, el procesador, es lo que uno encuentra finalmente en ese rectángulo negro. Entonces, pues, los invito a ver la exposición en la galería Espacio Interferencia, en el barrio San Antonio, en calle Tercera, número 621, allá los espero. ¿No me olvidó nada? No. 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 No.